Bienvenidos a nuestro podcast número 28. El tema de hoy es las 5 preguntas más frecuentes al momento de alquilar una casa. Bueno, y vamos a hacer un repaso de cuáles son esas 5 preguntas que suelen hacernos de manera más común los clientes. Y vamos a comenzar con la número 1. ¿Puedo usar el depósito de garantía para pagar el último mes? La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Bueno, de salida en las leyes que se hicieron en 1970 ya se mencionaba que el depósito no se puede utilizar para pagar el último mes. ¿Por qué? Porque al final cuando la persona se retira de la casa siempre va a haber algún tipo de dañito o gran daño o hay que pintar y ese dinero del depósito que no la entrega como la recibió impecable. Entonces el dueño tiene la potestad de tomar ese depósito. Decirle, oiga, mire, pintar el cuarto del niño me sale en 100 dólares. Yo le voy a descontar de su depósito 100 dólares y el dinero se lo devuelvo. La diferencia. La diferencia. Entonces sucede que las personas al momento de irse normalmente no están pensando en poner, invertir, hacer nada. Simplemente se quieren ir. Hay algunas personas que sí saben y se programan y hacen las cosas bien y dicen voy a entregar la casa como la recibí. Entré en mi depósito completo el dueño. Por supuesto, tiene que ir a hacer su revisión y verificar y corroborar que todo está en orden y le va a decir a la persona. Sí, aquí está. Le voy a devolver su dinero. A veces también las personas que tienen, los dueños que tienen el depósito. Por X o Y razón se lo gastaron, lo utilizaron, no tienen para devolverlo y el mismo dueño va a decir o le sugiere a la persona utilicemos el depósito para cubrir el último mes. Pero oficialmente usted pague su último mes y con el depósito se podrá devolver si la casa está como la recibió. A veces hay personas que entran a la casa y la casa no está impecable. Si no se hace un reporte, se dice bueno, mira, esta para estaba manchada, esta manigueta estaba quebrada y cuando se entrega a la casa se le reporta que eso ya estaba así. Por consiguiente, su depósito viene completo de vuelta. Sí, también ahí es importante mencionar que un contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntad entre las partes. Y también nosotros tenemos clientes contratos donde el dueño dice, me tienes que entregar la casa tal cual yo te la estoy entregando. Si yo te la entrego toda pintada de blanco y tú mientras vives ahí la quieres pintar adentro toda de rosado, yo no tengo ningún problema. Pero cuando me la entregas a mí, tiene que venir toda de blanco. Entonces, estos puntitos siempre se acuerdan por delante y en consenso entre las partes antes de la firma, no después o en medio del contrato. Y el otro tema también es que, como su nombre lo dice, es un depósito de garantía. Como dueño, esa es su garantía de que si hay algún daño para la propiedad, va a ser cubierto con ese dinero. Pero muchas veces hay de todo. Hay muchas veces que el inquilino se porta bien y le entrega la casa mejor de la que usted se la entregó. A como está el otro escenario en que el inquilino no se porta tan bien y el daño es mucho más alto que un depósito de garantía de inicio. Así que bueno, lo usual es que no se utilice para pagar el último mes o el último canon de arrendamiento. Es importante mencionarle a los clientes que se están buscando casas de alquiler aquí en Chiriquí. Nosotros con mucho gusto le podemos ayudar. ¿Y por qué hacerlo con nosotros? Porque nosotros le podemos resolver todas esas interrogantes porque cada casa es diferente. Hay una persona que tiene la casa impecable, esta persona que tiene la cerca sucia, pero la casa está bien. Hay tantas variables que si usted no sabe cómo manejarlo, al final lo que se crea es un malentendido y problemas de gratis. Así que le aconsejamos que busque su casa con nosotros. La segunda pregunta, la pregunta número dos, la voy a decir tal cual la hacen los clientes y luego la vamos a traducir. Tú la vas a traducir. El cliente pregunta, ¿qué incluye la casa? Cuando el cliente me dice, ¿qué incluye la casa? Normalmente a lo que se refieren es, ¿qué utilidades viene con la casa? Agua, basura, internet, etc. El estándar del mercado, no escrito en piedra, es que el dueño de la casa incluya agua y basura. Ese es el estándar. El servicio de recolección de basura. Recolección de basura. Y el agua de la casa. Ese es el estándar. La que 99% de los casos no está incluido es en la electricidad. Así que ese, pueden olvidarse de ese que va a estar incluido. A veces hay paquetes donde la persona dice, bueno, yo tengo un paquete de cable internet, lo saqué en una promoción que cuesta 60 dólares, pero yo pago 30. No quiero que me lo cortes y yo se lo incluyo en el precio, lo que sea. Hay también variables. Hay variables donde el arrendatario negocia y negocia y negocia y negocia y negocia y negocia el precio. El dueño de la casa termina diciendo, listo, te voy a dar ese precio que tú quieres, pero no te incluyo agua, no te incluyo recolección de basura, no te incluyo nada. El cliente tiene que pagar todos esos gastos por fuera. Así que el estándar es agua y recolección de basura. Pagar electricidad, pagar el interés con el cable, limpieza de patio, etcétera. Eso lo va a hacer el arrendatario, la persona que va a tomar la casa. Esa es la respuesta. Ok. Pregunta número 3. Mínimo de alquiler de una casa. El mínimo de alquiler de una casa depende del arrendador, depende del dueño. Prácticamente el 75 por ciento de los arrendadores están buscando un año mínimo de alquiler. Hay algunas ocasiones, ahí entramos en ese otro 25 por ciento, donde hay una variedad. Ejemplo, yo puedo alquilar mi casa por seis, ocho meses. ¿Por qué? Porque esa persona está pensando en regresar a su casa. Viene un familiar a la casa y tiene tiempos más cortos, le puede favorecer a personas que buscan tiempos más cortos. ¿Qué pasa con la persona que busca tiempo corto de seis meses versus el arrendador que necesita mínimo un año? Normalmente no se va a dar, no se va a dar alquiler porque yo quiero la tranquilidad de olvidarme de la casa por un año, pero la persona solo va a estar seis meses por equio y razón y no va a tomar la casa. Normalmente en estos casos no se da. ¿Qué se puede hacer? Uno, ahí es donde nosotros les invitamos a utilizar nuestro servicio y nosotros podemos convencer al dueño, al dueño de la casa. No voy a revelar exactamente qué le decimos a los dueños de la casa, porque tanto ustedes como la competencia también ven nuestros videos. No voy a revelarlo, así que mejor ustedes nos contacten y nosotros les ayudamos. Pero sí tenemos ciertos mecanismos y maneras de poder abordar a los dueños de la casa y convencernos, porque hay estrategias que se puede lograr ese entendimiento. Y cuando nosotros les explicamos esto al arrendador, el arrendador normalmente dice, me parece buena idea, le voy a aceptar los seis meses. Así que recordar que nosotros con mucho gusto le podemos ayudar a encontrar esa casa de alquiler. Vamos con la pregunta número cuatro. ¿Qué pasa si no cumplo el contrato? ¿Qué pasa si usted no cumple el contrato? En el contrato hay una cláusula que dice que si usted no cumple el contrato bajo el tiempo pactado, seis, siete, doce, dos años, usted va a perder el depósito. Así que el tiempo, el tiempo de un contrato es obligatorio para el dueño de la casa, el arrendador. Si la persona dueña de la casa dice, yo le voy a alquilar la casa a usted por dos años, él no puede sacar. Pero usted, el arrendatario, tenía planes de dos años, pero al año y medio se va para otro país, lo votaron del trabajo, ya no puede continuar con la casa. Usted sí se puede zafar, pero la única penalidad es el depósito. ¿Qué es de buena costumbre? Ok, la otra persona, el dueño se preparó para dos años, usted le está cortando en un año. La buena costumbre sería hablar con el dueño y decirle, mira, me pasó esto, porque las cosas pueden suceder. Uno puede proponer y Dios dispone de que al final qué va a suceder. Le dice al dueño de la casa, mira, me pasó esto. Te estoy avisando con 30 días de anticipación, como se menciona en el contrato, siempre hay que avisar con 30 días antes. Y si usted puede, con más tiempo, aún mucho mejor. ¿Por qué? Porque el dueño va a ver sus buenas intenciones y el dueño de la casa dice, oye, ¿tú sabes qué? Oye, tú cumpliste un año, yo sé que tú querías dos, me estás avisando 60 días antes, yo tengo tiempo suficiente para buscar a otro cliente, tú sabes que yo te voy a devolver tu depósito. Hablando y teniendo buenos gestos, se pueden conseguir buenas cosas. No es obligatorio que usted siga lo que está en el contrato y que el dueño le va a dar, eso no puede ser que no suceda. Pero de repente, si usted lleva una buena relación con el dueño de la casa, le paga en el tiempo acordado, le avisa con tiempo. El dueño puede decir, dame el 50% del depósito para no afectarte, etcétera, etcétera. Así que eso es lo único que puede pasar. Usted pierde su depósito, pero usted se puede zafar de su contrato. Que son los primeros tres días de cada mes, los primeros cinco días de cada mes. Y puede que sí, usted pague todos los meses, pero no paga en la fecha. Ya usted está en un incumplimiento. O que, por ejemplo, quede por escrito que usted es el responsable del mantenimiento de las áreas verdes y no esté haciendo eso, ¿verdad? Y que, no sé, el dueño haya invertido X cantidad de dinero en hacer su jardín y no lo hace, eso también es un incumplimiento. Entonces, siempre que verifiquen, se verifiquen el contrato de arrendamiento, tienen que ver cuáles son las obligaciones. Que al incumplirlas, valga la redundancia, usted cae en un incumplimiento de ese contrato. Nada más para agregar eso. Y, como última pregunta, es, ¿me reconocen las mejoras? Pregunta muy, muy importante. Es una pregunta prácticamente obligatoria. ¿Por qué las preguntas, por qué las personas hacen esta pregunta? Porque cuando se van a mudar a casa, quieren pintar el cuarto de color rosado de la niña. Hay una persona que no le gusta algo en la sala y quieren hacer un cambio. Quieren poner un cuadro. Quieren hacer miles de cosas con la casa porque ahí es donde van a vivir. Número uno, todo es acuerdo entre las partes. No hay nada escrito en piedra. ¿Por qué? Porque el contrato dice, si usted va a hacer algo en la casa, algún tipo de mejora, tiene que reportarla. Tiene que, antes de reportarla, creo que más allá de reportarla, lo que dice el contrato es que usted tiene que solicitar previa autorización por escrito. Llegar y decir, ah, no es que esta baldosa la cocina no me gusta, yo la voy a quitar toda. Exacto. Hay que hacer y consultar con el dueño de la casa primero los planes que yo tengo. Porque si yo hago el cambio y después el dueño se da cuenta, pasan dos cosas. O uno lo puede sacar ya porque... En cumplimiento. En cumplimiento del contrato. O dos, el dueño le va a decir, bueno, me tendrás que devolver y ponerlo como estaba porque eso no me gusta. O tal baldosa que yo había puesto en el baño o el material que tenía en la cocina, me gasté tanto y cuesta tanto y me lo tienes que reembolsar. Exacto. Entonces usted lo que necesita hacer es consultar con el dueño los cambios, mejoras que usted quiera hacer en la casa y el dueño se los tiene que aprobar. Después de ser aprobado, viene la parte de la negociación. ¿La negociación cómo es? Vamos a dar un ejemplo. La casa no tiene cerca. La casa le falta un lado para cerrar y que quede toda acercada. Y ese trabajo cuesta 400 dólares y usted alquila una casa de 500. Va a llegar la negociación donde el dueño de la casa le va a decir, bueno, si tú pones la cerca y esa mejora me queda en mi casa, los 400 dólares, quiero corroborar las cotizaciones y con mucho gusto descuéntalo de un solo. Nada más me pagas el siguiente mes, me pagas 100 dólares. Hay unas personas que van a decir, descuéntamelo de 100 en 100 porque yo necesito el dinero. Bueno, hay otras personas que van a decir, no, yo no tengo su presupuestado, hágalo por su cuenta y ya, tienda la historia. Ahí usted tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Pero no es obligación del dueño de la casa aceptar sus mejoras. Ni tampoco es obligación. Se lo reconozca económicamente. Se lo reconozca económicamente en ninguna forma porque usted está alquilando la casa así como se la entregó. De lo contrario, usted estuviera negociando por delante y no después que usted entra a la casa. Así que lo más importante siempre es pedir permiso, darle a entender al dueño de la casa qué es lo que usted desea hacer y si desea mejorar algo que al dueño de la casa también le conviene. Entonces, buscar la manera de que eso venga de regreso para atrás, de poquito en poquito, al 50% o todo. Así que bueno, esa sería la respuesta de si le reconocen las mejoras. Y ya cerrando, cerrando aquí la parte del tema de preguntas frecuentes, hay muchas más preguntas. Hay muchas más incógnitas. Nosotros con mucho gusto les podemos responder todas estas preguntas. Si ustedes escriben y nos dicen, oye, esto me causa curiosidad. O si usted ya está en un contrato y necesita saber cierta información, también nos puede contactar. Y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar porque lo más importante para nosotros es que arrendador y arrendatario creen una buena relación y ambos puedan disfrutar uno de tener la casa y el otro de tener su alquiler que le esté generando sus ingresos. Pero llegar a malos entendidos de gratis no vale la pena. Y a veces las personas se llevan unas experiencias tan traumáticas que al final se ponen muy top, se ponen muy top con los siguientes clientes. Por eso yo recomiendo que utilicen el corredor de bienes raíces. Nosotros tenemos la experiencia de montones y montones de casos y cada situación siempre hay una solución. Así que buenos amigos, este fue el podcast número 28, así que nos vemos en la próxima.